Yo creo que Madrid, más allá de una ciudad, es como un estilo de vida. O sea, es disfrutar, es gozar, es interactuar, es descubrir, es disfrutar de la cultura, de la gastronomía y de las muchas vidas que aquí cohabitamos, sin importar de dónde somos. O sea, todos estamos en Madrid. O sea, Madrid es eso, no es hogar. Madrid es su cielo. Y como también dije hace rato, para mí Madrid es un estado del alma, es un estado del ser. O sea, yo cuando viajo y regreso a Madrid, o sea, como que me reencuentro con mi elemento, ¿no? O sea, es como que mi espíritu está como súper feliz porque estoy como que otra vez en casa. Entonces Madrid es eso, Madrid nos acoge y es una gran, gran casa para todos, donde además tenemos un montón de oportunidades, no solo a nivel personal, sino también de crecer y de expandirnos. Madrid es expansión y definitivamente es hogar. Paxi, bienvenida a Díazpora Venezolana. Muchas gracias, por fin, lo logramos. Sí, después de tanto tiempo. Algo que me resulta curioso contigo es que quizás, bueno, yo te lo he comentado en alguna ocasión, pero yo te conozco mucho antes de que nos conociéramos en persona. Yo recuerdo que un día, en 2014, 2013 puede ser, compré el tal cual en Venezuela, todavía viví en Venezuela, y al comprarlo vi una entrevista que te hizo también nuestra amiga Breamel González, a quien también conocí aquí, acerca de Madrid Seduce. Eso fue en el 2014. ¿2014? Que fue con el lanzamiento del blog y, digamos, de la plataforma completa. Vale. Pero tú, ¿desde cuándo estás aquí, Paxi? Échanos el cuento completo. ¿Cómo llegaste tú aquí a España y cuándo? Bueno, yo llegué el 23 de septiembre del 2001, o sea que estoy cumpliendo 20 años. 20 años aquí en Madrid. Que se dice fácil, ¿no? Se dice fácil, se han pasado así, y bueno, es como una vida entera con muchísimas cosas para contar. Yo me vine a estudiar un máster en la Universidad Complutense de Madrid, en principio por dos años, luego pues como que le agarré el gustico y dije, me quiero quedar un tiempito más, mientras pasaban también cosas en Venezuela. Claro, un año conflictivo, el 2001, 2002. Sí, sí, el paro petrolero, o sea, hubo una serie de cosas allí. Hice otros estudios luego, y claro, ya yo me había venido con una beca, ya como que el tiempo se ha agotado, o sea, lo estiré bastante bien y lo supe aprovechar, y entonces lo que ha venido después es una cadena de sucesos, hallazgos, coincidencias y como muchos motivos e hitos para que esa estancia se haya prolongado hasta lo que es ahora, que son 20 años. O sea, vino después, pues, permiso de trabajo, o sea, de residencia de trabajo, varios trabajos, luego emprender, entonces, bueno, así ha sido un poco el camino, pero, guau, día, vamos, sería la bomba. Totalmente. Paxi, y claro, han pasado 20 años, hoy en día ya eres española, ¿cierto? Sí, soy española desde hace prácticamente 10, porque, bueno, al principio tenía permiso de estudiante, luego permiso de residencia, y que cumplir unos tiempos, o sea, temas legales de aquel momento, y bueno, sí, soy, tengo las dos nacionalidades, y me siento en los dos sitios. Eso es importante. ¿Y tú conocías Madrid antes de venir, en aquella oportunidad? No, yo tenía referencias de Madrid, referencias de Barcelona, por personas que se habían venido aquí a estudiar, y bueno, y tenía referencias de España, porque yo crecí en el barrio español de Caracas, que es la Candelaria, entonces estaba rodeada de españoles, bueno, de europeos en general, pero sobre todo españoles, vascos, gallegos y asturianos. La mayor inmigración. Claro, la mayor inmigración que llegó allí, y pues, como que allí conocí esta cultura, no esencialmente la madrileña, pero sí, siempre tuve referencias, también el cine español, me encantan los directores de aquí, la literatura, o sea, como que, Madrid siempre era como un punto al que yo siempre observaba, ¿no? Desde la otra orilla, literalmente. ¿Tú en Venezuela eras, qué eras, qué hacías? Yo, mi último trabajo, bueno, yo estudié en la Universidad Católica Andrés Bello, estudié comunicación social, y el último trabajo que tuve fue en el Centro Nacional de Cinematografía, era la jefe de prensa, y eso fue, bueno, justo antes de venirme a hacer el máster, trabajaba allí, entonces también tenía mucha relación con el mundo audiovisual y con el mundo cultural, hacía algunas cositas freelance también, periodísticas para el mundo cultural, el mundo del teatro, y bueno, estaba muy contenta, la verdad, es que aquella época en Caracas era muy movida, era muy cosmopolita, de hecho, conocía grupos de teatro españoles, o sea, era dinámica, Caracas era una ciudad que era un imán, era muy magnética para muchas personas. Con mucho arte, muy viva. Muy viva, y tuve la suerte, pues, de estar ahí como protagonizando un poco todas las cosas que pasaron en ese momento, a nivel cultural y ser testigo, y la verdad es que eso también me dio un bagaje interesante para luego venirme a este lado del mundo. Bueno, y hablando de arte, estamos cerca de uno de los rincones más importantes del arte europeo, ¿no? Esto es lo que llaman el triángulo del arte. Cuéntanos un poco de este sitio en el que estamos y por qué es importante para ti. Es importante para mí por varias razones, porque aquí tenemos Sibeles, que me parece un emblema de la ciudad de la diosa Sibeles, luego está el Palacio de Correos, que así es como yo lo conocí cuando llegué, y es un edificio que realmente siempre me despertaba admiración, o sea, yo me quedaba mirándolo y era como que un punto... Cada detalle, ¿no? Cada detalle, un punto muy bonito de Madrid, y bueno, el Paseo del Prado, que es este, que son los museos, o sea, el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, que para mí fueron como de mis primeras visitas a, digamos, a iconos de Madrid. Entonces, yo me he caminado a este paseo muchas veces, de día, de noche, sola, acompañada, o sea, es como para mí, es como de mis vías principales, como para también conectar con la ciudad, pero al mismo tiempo tener como un espacio mío. Claro. O sea, gran vía, o sea, hay otros lugares que me gustan, pero a mí en particular es en clave... Tiene una magia, un encanto. ...el Paseo del Prado, porque además desde aquí subes también hacia el Barrio de las Letras, que es uno de mis barrios favoritos y donde también he vivido momentos increíbles, especiales, intensos y culturales y de todo tipo. O sea, que esta parte también de Madrid seduce. Esta parte seduce y mucho, porque aquí hay muchas cosas seductores. y algo que si nos puedes decir eres tú, 20 años, Madrid, ¿cuánto ha cambiado? Bueno, Madrid ha sufrido una metamorfosis, pero total. Yo imagínate, llegué con la peseta, viví el cambio al euro. Completamente. Bueno, también los atentados, la Tocha, tú estabas aquí. Sí, sí, también, o sea, todo eso lo llevo en el PAC. Gobiernos diferentes, muchos hechos históricos, pero lo principal sobre la ciudad es que creo que la ciudad se ha abierto totalmente. Antes era como un poco más, digamos, en su mood, ¿no? Como más, como digamos, un pueblo grande, pero ahora es una ciudad, es una urbe cosmopolita donde aquí pasa de todo, es una cuna de tendencias, es multicultural, o sea, que hay inmigrantes de todas partes del mundo y claro, Madrid realmente se ha abierto al mundo, o sea, tiene mucho que ofrecer, mucho que mostrar y lo que yo siempre digo es que Madrid es más que una ciudad, es una forma de vivir, o sea, cuando uno vive aquí lo entiende. Entonces, claro, eso es lo que también captura la atención y seduce a todo el que viene a visitarla y a los que nos hemos quedado mucho tiempo, pues, ahí es donde yo creo que está el gancho. Bueno, tú también has vivido lo que ha sido la migración venezolana. Antes, hace 20 años, había uno que otro que se contaba quizás con los dedos y de repente hemos visto los últimos 5 o 6 años este impresionante boom y también que se había reflejado en tendencias, en negocios, en restaurantes, comida. Sí. ¿Eso cómo lo has percibido? Bueno, mira, yo, en el 2001 aquí había un bar donde servían alguna comidita venezolana, o sea, que si arepas, empanadas, que quedaba por ventas y eso era todo lo que había y la harina pan la podías comprar solamente en un sitio, en un supermercado muy conocido, era el único lugar donde la encontrabas. Eso poco a poco fue como que cambiando. es verdad que el movimiento migratorio no se produjo en ese momento, éramos muy poquitos y ha habido como varias oleadas, ¿no? Como a los 4 o 5... ¿Tú te has percatado de ello? Que ha sido en varios momentos. Yo me he percatado que han sido como tres grandes momentos en los que la gente ha llegado. Entonces vino como una primera oleada que me parece que fue como en el 2004, 2005, luego hubo otra que me parece que fue como hacia el 2010, 2011 y luego hay una más reciente que creo que es la del 2015, 2016. Más o menos, no tengo los números exactos pero eso es más o menos lo que yo he percibido. Y esta última, la más grande, la más potente y la que ha venido también como con más emprendimientos. Exacto. O sea, más en plan inversión, desarrollar ideas. No quiere decir que de las anteriores no haya emprendedores porque los hay y los conozco. Bueno, yo soy una de ellas. Exacto. Pero sobre todo en el mundo de la hostelería y bueno, ya de verdad que se amplía también a otras categorías. A otras ramas. A otras ramas. De esta última oleada pues el nivel de emprendimiento es muy grande y los madrileños y los españoles se dan cuenta de eso. O sea, dicen, de verdad, en cada lugar hay un venezolano haciendo algo, o sea, bien sea emprendiendo o bien sea como trabajador. Entonces, somos muy conocidos, somos muy visibles y muy reconocibles. Cuando yo llegué aquí el acento me lo confundía. Bueno, me dijeron de todo. Cubano, desde cubano, dominicano. Cubana, mexicana, argentina, colombiana, o sea, pero un montón de cosas, centroamericana, o sea, como que, y bueno, había gente que venezolana porque quizás, bueno, tenía alguna conexión con Venezuela. en algún momento me dijeron que hablas parecido a Boris, que era lo que se conocía aquí en ese momento. Claro, prácticamente lo único, pero si es verdad que ahora son reconocibles y antes estábamos ahí como que, como que, bueno, lo exótico. Éramos lo exótico y era muy raro encontrarse venezolanos aquí. O sea, yo tengo amigos que sí, algunos de mi círculo, que sí tienen el mismo tiempo que yo o incluso hasta un poquito más, o sea, que se vinieron, tienen veinticuco de años aquí. Y bueno, y así nos hemos mantenido, decimos que somos como que la vieja escuela. Exacto. Y claro, veinte años has vivido muchas experiencias aquí importantes en Madrid y también has dejado de vivir quizás algunas experiencias que no te lo imaginabas pero que te hubiese gustado quizás vivirla en Venezuela, ¿no? ¿Qué has vivido aquí que recuerda que nos puedas comentar importantes y que has dejado de vivir estando aquí? Bueno, esta es una pregunta un poco dual, efectivamente, porque claro, todo lo que he vivido aquí estoy muy feliz de haberlo vivido. O sea, imagínate, estudios, amigos nuevos, formar como una familia elegida con amigos. Años después, pues se vino mi único hermano, mi sobrino nació aquí. Trabajos diferentes, emprender, ver cómo la ciudad va cambiando, lanzar mi propio proyecto que además se alimenta de lo que la ciudad me ha dado. Es un homenaje a esta ciudad, Madrid Seduce. Me he enamorado, me he desenamorado, me he vuelto a enamorar, o sea, de verdad que son muchas las vivencias, son 20 años de mi vida. Entender cómo es la gente de aquí, ¿no? Mezclarme con su idiosincrasia, con sus costumbres, con su cultura, y eso a mí me parece súper enriquecedor y súper bonito. ¿Qué he dejado de vivir? Pues bueno. Más que todo, yo te lo pregunto porque habrá alguna experiencia, nacimiento de seres queridos, matrimonio, o cosas, ¿no? Que hayas vivido que te hubiese gustado estar allá. Sí, por supuesto. Más momentos con mi familia, o sea, con mis padres y con toda mi familia, bodas de amigos muy cercanos, todo lo que es hacer turismo dentro de mi país, que bueno, las veces que he ido de visita algo he hecho, pero o sea, como esa parte quizás me hubiese gustado sumergirme más en ella. Y bueno, luego de verdad también tengo que decir que hay cosas que no he vivido y que no me hubiera gustado vivir y que menos mal que no las he vivido. Exacto. Entonces, ahí también ya tenemos otra clasificación, pero básicamente se trata de los afectos, porque la vida se trata de los afectos y de los amores. Entonces, claro, evidentemente, aunque aquí tengo un núcleo emocional y afectivo, allá también lo tengo y me hubiese gustado muchísimo compartir, compartir más y tener más cercanía. Otra cosa que quizás haber desarrollado algún proyecto aunque viviese aquí estando en Venezuela, o sea, hacer algo yendo un poco más seguido quizás y trabajar en algo por mi país con todo lo que he aprendido aquí, eso es algo que todavía es una asignatura pendiente y que no la doy por perdida, pero quizás también es algo que he echado en falta, ¿no? Devolverle un poco a toda esa formación y a todos esos valores que me fueron inculcados en Venezuela. Bueno, tenemos música romántica, está la tarde muy bonita, hay al fondo eso que es un matrimonio, parece, ¿verdad? Sí, es que aquí es costumbre como casarse así a pie de calle y que los, bueno, según el sitio donde te cases y los novios y familia y amigos se hacen fotos en la calle, así como, claro, la ciudad tan bonita. Y con este marco, en este sitio donde estamos, pues imagínate cómo hacerlo. Entonces, aprovechando un poco eso, hablando de relaciones, de matrimonio y todo aquello, algo que me llama mucho la atención es que tú has tenido la oportunidad de tener tanto parejas españolas como venezolanas, o sea, aquí en Madrid incluso, no solamente de Venezuela sino aquí. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia aprecias tú entre el hombre español y el hombre venezolano? Bueno, yo principalmente creo que cuando estás con alguien es porque hay amor y hay atracción y eso es independiente de la nacionalidad de los integrantes. Exacto. Pero sí es verdad que sí hay diferencias. O sea, yo aquí he estado con algunos venezolanos en estos largos 20 años y evidentemente hay un código compartido, o sea, hay un código también emocional que es compartido, referencias culturales, referencias históricas, o sea, también categorizar y decir, no, es que el hombre latino o el venezolano es más cariñoso que el español. No me gusta caer en eso porque hay hombres de aquí y de hecho lo corroboro en directo que son muy cariñosos y son entrañables y son realmente muy amorosos. Entonces, yo lo que sí siento es que el venezolano o los venezolanos tendemos como a mimetizarnos más como pareja por ese código compartido y también el conocerte fuera también te acerca mucho a lo que es Venezuela a través de esa persona. Claro. Yo también he estado con algún chico que no es tampoco español sino que es europeo y pues me ha permitido también ampliar mi cultura en lo que es Europa y otros lugares y es otro código emocional, ¿no? y lo mismo aquí con los españoles. O sea, yo siento que, bueno, que cuando amas, amas, sin importar de donde seas. El amor es un lenguaje universal. El amor es un lenguaje universal, pero bueno, si es verdad que aquí tienen otro tipo de costumbres como de preservar más sus espacios, son como más defensores como de la libertad individual, nosotros tendemos los latinos como a mimetizarnos más, entonces ahí es donde yo noto la mayor diferencia, pero un madrileño y una venezolana pues se lo pasan genial, se divierten y pueden encontrar muchos puntos en común, afinidades y gozar la vida sin importar donde hemos nacido. Eso es muy importante. Sí. También has comentado y, o sea, tú has comentado cómo cambió la ciudad en estos 20 años, pero el madrileño, ¿cómo ha cambiado en estos 20 años desde tu punto de vista? El madrileño ha cambiado muchísimo. Aquí la gente antes por no tener tanto contacto con inmigrantes pues quizás estaba más acostumbrado a lo suyo, o sea, era como más endogámico, pero con todo este boom y este avalanche que además hemos venido de diferentes partes del mundo, el madrileño se ha abierto a conocer esas culturas y realmente querer conocerte, querer saber de dónde vienes, cómo es tu país, cuáles son tus costumbres y la verdad es que a mí eso me hace sentir muy orgullosa de mis madrileños porque los veo entregados, incluso algunos comprando harina para hacer arepas, pidiendo pequeños en los restaurantes, tomando iniciativas que yo esto ni en mis mejores sueltos y me hace muy feliz la integración, esta energía tan multicultural que tiene Madrid y que la tenemos tan consolidada en este punto, yo creo que es algo que pone el listón bien alto. Imagínate, o sea, un tango en medio, llegando a la puerta del sol, o sea, esto es Madrid. Es seducción. Es seducción todo el tiempo. Y hablando de eso, ese tema, tú tienes, ese es tu proyecto más importante, ¿no? Madrid Seduce. Tú nos comentabas un poco, yo sé, tus orígenes, 2014, lanzamiento, cuéntanos cómo se te ocurrió, cómo fue la idea, cuéntanos todo lo que nos puedas contar acerca de ese maravilloso proyecto. Te lo juro que esto es como una vida entera. Siempre, como he sido tan exploradora y soy tan curiosa y tan hedonista, me he dedicado a descubrir la ciudad y las cosas que me gustan desde que llegué. Entonces me convertí un poco como que en la referencia de mi círculo cercano, de a dónde voy, qué restaurantes descubiertos, qué evento hay este fin de semana, qué conciertos, o sea, un poco como una guía del ocio informal, o sea, en plan, pero mi círculo. Y un momento que una persona me comentó, oye, en algún momento algo tienes que hacer con esto, porque conoces muy bien Madrid y das unos datos buenísimos. Y yo dije, bueno, no sé si lo haré. Yo en ese momento trabajaba en comunicación, en una empresa y realmente como que no me lo planteaba como una actividad de vida principal. Pero fíjate cómo, no sé, empezó a rondar en mi cabeza, yo me fui de un trabajo que tenía por cuenta ajena en el área tecnológica, o sea, de comunicación en el área tecnológica, y me tomé como un año, digamos, sabático. Y allí creé una cuenta de Twitter, porque así empezó Madrid Seduce, donde yo compartía en 140 caracteres impresiones de Madrid, de repente ponía una foto, hacía también curaduría, citaba artículos sobre Madrid de otros medios, pero yo no tenía ningún medio. El tema es que esa cuenta de Twitter fue creciendo a un ritmo vertiginoso y la gente me empezó a preguntar y pegaba mucho lo del nombre, ¿no? Madrid Seduce. Que claro, cuando yo creé ese nombre, de qué nombre le pongo a esta cuenta de Twitter, hice como un inventario de verbos asociados a Madrid, entonces Madrid inspira, Madrid enamora, o sea, como que hice un inventario. Y el que me gustó fue Madrid Seduce, porque realmente la seducción es algo que como que te genera que siempre quieras saber más y que siempre quieras seguir descubriendo. O sea, que te mantiene como maravillado y al mismo tiempo curioso. Y eso era lo que a mí me generaba Madrid y lo que yo veía que también le generaba a gente que venía. Entonces, bueno, ahí vino el nombre de la cuenta, eso fue creciendo muchísimo y la gente empezó a pedir. Oye, pero si tú escribes, porque un blog y tal, donde también hagas reseñas y más redes sociales. Y claro, yo en un momento me vi un poco abrumada, porque en ese momento estaba como en años sabáticos y viendo qué hacía con mi vida, pero sí tenía claro que no quería volver a trabajar en lo mismo ni en una empresa, digamos, al uso. Pero dije, pero ¿y cómo empiezo yo esto y qué va a pasar aquí? Y yo no había emprendido y nunca había hecho un proyecto de esta magnitud y en un país que no era el mío. Exacto. Aunque ya poco a poco sí era el mío. Y bueno, nada, lancé la cuenta de Twitter y en 2014 ya fue la plataforma completa. El resto de redes, el blog, que empezó... Instagram también, ¿no? Facebook. Instagram, Facebook, sí. Y empezó como un blog personal de contar como mis impresiones, mis recomendaciones en una ciudad de una madriqueña, porque ese término se acuñó tiempo después, una vez en una reunión informal, que me preguntaban sobre mi tiempo en Madrid y yo dije, es que yo me siento muy madrileña y muy caraqueña. Es como si fuese madriqueña. Entonces hay gente cercana que cuando lo digo así en plan broma y tal, es como que sí, es que eres totalmente madriqueña, porque fíjate que llevas 20 años aquí y mira cómo sigues hablando, o sea, que tienes esa cosa muy de Caracas, pero también eres muy madrileña. Y yo a veces a mis amigos gatos, que son los de varias generaciones de madrileños, les digo, soy una gata adoptada. Una gata caraqueña. Una gata caraqueña. Entonces se ríen y siempre hay allí como, bueno, como mucho humor con ese tema. Entonces, bueno, ahí me lancé y las cosas se fueron dando, fueron fluyendo. Yo en ese momento no tenía un modelo de negocio para nada. Se fue creando sobre la marcha y un poco con las necesidades también del mercado. Me fueron contactando de diferentes sitios, marcas, colaboraciones. La comunidad, por supuesto, fue creciendo en todas las redes y también de visitas al blog. Y bueno, este movimiento, digamos, que empezó en el 2014, se ha prolongado durante todos estos siete años y ahora estoy en un punto de inflexión con Madrid Seduce en el que vienen cosas nuevas. Es como si hubiese hecho o estoy haciendo un I más D. O sea, de la propia marca. Entonces vienen cositas nuevas muy interesantes y creo que muy adecuadas para los tiempos en los que estamos. En todas las redes sociales el mismo nombre, arroba Madrid Seduce. Arroba Madrid Seduce en todo y la web madridseduce.com También decir que ahora no solamente escribo yo, sino que también hay algunas firmas invitadas y colaboradores. Entonces ya no es un blog personal, o sea, hay gente que escribe según qué temática y bueno, le vamos a dar ahora como digamos una nueva vida al formato del blog y con las redes también vamos a hacer cosas nuevas y bueno, y vienen otras líneas bien interesantes porque creo que llegó la hora de diversificar y ya conociendo lo que es la ciudad y lo que le gusta a mi comunidad pues creo que es un súper buen momento. Ya se están gestando cosas y creo que el 2022 va a ser el año de la irrupción total de esta nueva etapa de los próximos años de Madrid Seduce. Bueno, estamos pendientes por ahí invitamos a toda la comunidad que te siga por arroa Madrid Seduce para que estén pendientes de esos cambios interesantísimos que vienen. Sí. Bueno, te cuento que esta fue la primera foto que tuve hace 20 años cuando llegué a Madrid. El oso no estaba aquí, estaba allí en la calle El Carmen. La que sube pues hacia Gran Vía. y bueno, tengo ahí mi foto con mi mochilita y una chaqueta y tal porque claro, estaba empezando el otoño justamente el 23 de septiembre pero para mí eran como unos grados menos de lo habitual entonces bueno. Y Paxi, cuando uno llega a una ciudad uno tiene la mirada del turista, lo que llama, de que uno se invita como a descubrir cosas y todo. ¿Tú has perdido eso? No, más bien lo estoy ganando cada día porque precisamente lo que ha hecho que yo cree en Madrid Seduce es esa niña interior dentro de mí que quiere todo el tiempo jugar conocer que quiere conocer que quiere descubrir o sea, es los niños pues esa niña interior cuando yo llegué aquí a un sitio nuevo decidió que quería jugar y así llevo 20 años y ahora estoy en un momento con todas estas novedades que van a venir en Madrid Seduce con lo mucho que estoy aprendiendo yo soy una adicta al aprendizaje y a las cosas nuevas siento que mi niña interior está así como que alborotada queriendo nuevas aventuras y nuevas experiencias ¿Se ha sorprendido la gente cuando sabe que eres venezolana? Mira Me refiero a Madrid Seduce Muchísimo Muchísimo o sea, de hecho gente venezolana que ha venido para acá que seguían la cuenta pensando que era de un madrileño o de una madrileña gente que pensaba que eran como un equipo de gente llevando esa cuenta que además, bueno, ha ido ganando seguidores de manera orgánica durante todo este tiempo cuando me han visto a lo mejor que sé yo en una entrevista o que aparezco en alguna historia o que sale mi voz mensajes de pero eres venezolana cuando españoles citan a Madrid Seduce también se han quedado como sorprendidos de no sabíamos que era una venezolana o sea, he tenido diferentes tipos de reacciones quizás últimamente un pelín menos porque ya como como que ya se sabe más sin embargo bueno, siempre está ahí como que el elemento sorpresa porque siempre he tratado también de usar un lenguaje como muy adaptado sin perder esa espontaneidad y esa frescura que tenemos los venezolanos y bueno, los latinos agregándole también la chispa madrileña o sea, porque aquí la gente eso lo tenemos en común por eso es que soy madriqueña Taxi, y cinco cosas que consideres imprescindibles a alguien para hacer aquí en Madrid a mí cinco cosas me parecen poquísimas para hacer en Madrid pero voy a tratar de ir al punto yo creo que la primera es el Parque del Retiro que además es bueno el pulmón vegetal de la ciudad y es un parque precioso donde además en muchas ocasiones hay actividades por ejemplo ahora está la Feria del Libro y es muy interesante y bueno, pasear y en otoño el Parque del Retiro es lo máximo luego yo propongo ir a ver un atardecer bien sea o en el Templo de Debor o en el Parque de las Siete Tetas en Vallecas creo que son los dos puntos de Madrid donde se ven los atardeceres más espectaculares luego propondría la visita a los tres museos principales del Eje del Arte que además toda esa zona llegando hasta el Retiro ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad recientemente y merece mucho la pena tanto el paseo como visitar nuestros tres museos que de verdad son lo más con unas colecciones increíbles y exposiciones temporales también geniales luego tema gastronómico pues es que aquí va por barrios yo propongo buscar bien sea restaurantes o coctelerías en el barrio de las letras Gran Vía Chueca o sea ese digamos que ese perímetro me parece que en propuestas gastronómicas y de temas para la noche o sea nocturno están geniales y eso también me parece que es importante hacerlo y luego una quinta cosa que propongo es perderte en la ciudad es decir voy a salir sin rumbo fijo y voy a descubrir o un barrio o voy a caminar Gran Vía o me voy a ir a descubrir parques de la ciudad o sea salir sin un plan siempre es un plan maravilloso en esta ciudad dejarte sorprender dejarte sorprender dejarte seducir y bueno y siempre querer descubrir más porque es que en eso estamos Paxi de verdad que agradecidísimo por esta oportunidad que nos diste finalmente esta entrevista después de tantos años se logró concretar me ha encantado todo lo que nos has contado de tu experiencia creo que muchos van a sacar mucho aprendizaje de esto orgulloso de verdad o sea tengo la suerte de que te puedo contar entre mis amistades aquí en Madrid estoy muy orgulloso del trabajo que hace y no quería desaprovechar ya que nos vamos a despedir algo que siempre pregunto tú estás establecida tú eres una una gata adoptada una madriqueña como bien has dicho pero si las condiciones del país cambiaran Paxi si las cosas allá algún día van a mejor tú te ves volviendo a vivir a Venezuela quizás o haciendo un Caracas seduce bueno mira yo en principio no me veo viviendo en Venezuela de nuevo pero no me gustan las cosas absolutas sí me veo emprendiendo algún proyecto allí relacionado también con potenciar el turismo y lo que tenemos allí que es muchísimo llegado al momento me veo aportando eso a mi país y la verdad es que me gustaría tener la libertad de entrar y salir cuando yo quiera y pasar el tiempo que quiera y por qué no tener una segunda residencia para ir en vacaciones y poder estar cerca del mar y que sea algo muy habitual y cotidiano y fácil el irte un verano madrileño a pasar tu mes de vacaciones en tu casa en Venezuela tu pueblo como dicen exacto tu pueblo pero del otro lado del Atlántico a mí o sea el que yo pueda hacer convivir en algún momento esas dos cosas con naturalidad y con todo el amor del mundo porque son mis dos casas para mí es como que un sueño y de verdad que ahora que estoy cumpliendo 20 años aquí quiero dar las gracias a Madrid a los madrileños a España y a todo lo que he construido aquí y a toda la gente que me ha acompañado en este camino y también a todo lo que tengo en Venezuela porque también han ayudado a forjar quien soy ahora así que de verdad hoy el sentimiento que tengo aparte de haber compartido con vosotros esta tarde tan divina y esta oportunidad es de una inmensa inmensa gratitud muchísimas gracias amiga un abrazo y que estés muy bien gracias